En otro tema, 12 millones de galones de combustible son despachados mensualmente desde los tanques de la refinería de Esmeraldas. Así lo informó Petro Ecuador en un comunicado de prensa. Esa cantidad representa el 15% de la producción de ese centro refinador, mientras que el 85% restante se distribuye a través del poliducto Esmeraldas Quito. En este proceso se toma en cuenta que los combustibles sean despachados con todos los estándares de calidad. Gracias.